Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática analgésico que realmente este es un remedio homeopático que contiene cuatro medicamentos digamos tiene la conitum napelus en distintas potencias, sexta, novena y doce, centesimal jannemaniana causticum en varias potencias juntas, eupatorium perforatum y osalicum acidum estos mezclados es el medicamento que más hemos podido utilizar para los dolores como analgésico homeopático porque como ustedes saben todos los queridos colegas del mundo la homeopatía no es muy buena en analgésicos porque nosotros tratamos de curar no de calmar dolor, pero a veces se necesita digamos es una sensación que presenta dolorosa en cualquier parte del cuerpo por ejemplo la árnica es un medicamento que actúa en el cansancio físico y muscular digamos y en los traumatismos por golpes janneman decía que la magnesia fosfórica era la morfina homeopática mandándole inclusive tres potencias, sexta, novena y doce, centesimal jannemaniana hay que considerar una fórmula de mi libro por ejemplo la fórmula hiperalgesia, hiperalgesia K cuando salga en mi libro la fórmula también neuritis K y también el laudano en tintura madre 1 es un analgésico usado en la antigüedad por millones de personas esta receta que le llamamos analgésico es un medicamento que calma y elimina el dolor en general el dolor es una experiencia sensorial objetiva y emocional y subjetiva generalmente desagradable que puede experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso es una experiencia asociada a una lesión tisular el dolor se puede clasificar respecto a diferentes formas por ejemplo dolor crónico es el dolor que perdura por más de tres meses como un dolor oncológico dolor agudo que es el dolor que dura poco tiempo generalmente menos de dos semanas con un dolor de muela por ejemplo o por un golpe hay unos signos y síntomas en distintas formas por ejemplo según el dolor se puede conocer su origen y por lo tanto establecer su diagnóstico su gravedad o pronóstico y tratamiento estas características son por ejemplo la duración o sea el tiempo desde su aparición desde cuando empezó el dolor los factores agravantes son los factores que aumenta el dolor por ejemplo tras de comer el moverse o por el clima los cambios de clima fuerte especialmente y otros con el frío intenso entre otros factores se les atribuye a los pacientes con una gran agravación los factores atenuantes son los factores que disminuyen el dolor por ejemplo el reposo posiciones corporales la brisa el caminar etcétera hay otra forma que se dice dolores con frecuencia que es el número de veces que ha ocurrido el dolor de similares características los dolores de intensidad generalmente cuando es el primer dolor que suele ser intenso o fuerte pero cuando se va se ha repetido por ejemplo varias veces en el tiempo que uno pueda cuantificar los dolores de irradiación es el trayecto que ocurre del dolor desde su localización original hasta otro lugar hay otros dolores de localización en el que en lugar aparece un dolor por ejemplo dolor de cabeza dolor de espalda dolor de rodillas el dolor de periodicidad cada cuando aparece digamos o reaparece la dolencia y los signos acompañantes que pertenece que podría ser sudor palidez, escalofríos, trastornos neurológicos por ejemplo y síntomas acompañantes que podría ser por ejemplo como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y temblor y de tipo punzante o la sensación de punzadas opresivo, lacerante, cólico, etcétera o sea una infinidad de dolores que se necesita esta fórmula que le pusimos de nombre analgésico si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables puede venir a su consulta en Cali, Colombia y o Guayaquil, Ecuador y aquí eran los libros de Hernando Coral Rosero por Amazon el de quiropraxis en teoría y práctica la importancia linfática en la salud el Bademecum de farmacopea homopática el libro de acupuntura cómo es acervar los miasmas con homopatía otro de auriculoterapia el de terapia neural los policrestos de Hahnemann y los semipolicrestos otro libro de irido diagnosis y el de terapia floral en teoría y práctica por Hernando Coral Rosero en todo el mundo por Amazon y vea y lea el proyecto materia de sobrevivencia universal que está en español y más de 50 idiomas por favor saque la revista del internet y divulguela, leala a fondo es a favor de la humanidad a favor de la naturaleza está para favorecernos de los recalentamientos solares que se nos vienen a nuestro planeta y este proyecto hace que los niños en el futuro sean los que nos van a salvar es un programa bien interesante por favor lealo si le gusta divulguelo y llévelo si tiene algún amigo presidente en cualquier parte del mundo ministro de educación ministro de agricultura a todos los altos personajes que de buena conciencia de buena fe que quieran ayudar a salvar al planeta y salvar nuestras vidas recuerden los niños basado en el proyecto materia de sobrevivencia universal serán los que nos van a salvar la vida a todos por favor lealo y divulguelo a todos sus correos por todo el mundo buen día a todos gracias